Todos están standard Tu presencia Dios, late en mi corazón Tu palabra Dios, hoy y siempre me guiará Tu presencia Dios, late en mi corazón Tu perdón Dios, hoy y siempre me abrazará Tu presencia hoy me hace saltar Tu presencia hoy me hace gritar Tu presencia hoy me da libertad Allí quiero estar por siempre Tu presencia Tu presencia Dios, late en mi corazón Tu palabra Dios, hoy y siempre me guiará Tu presencia Dios, late en mi corazón Tu perdón Dios, hoy y siempre me abrazará Tu presencia hoy me hace saltar Tu presencia hoy me hace gritar Tu presencia hoy me da libertad Allí quiero estar por siempre Tu presencia hoy me hace saltar Tu presencia, hoy me hace gritar Tu presencia, hoy me da libertad Allí quiero estar por siempre Tu presencia Desciende Espíritu de Dios Llena mi vida con tu unción Queremos más de tu presencia Ven, 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 tócame Ven, 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 lléname De tu poder Señor, de tu presencia Desciende Espíritu de Dios Llena mi vida con tu unción Queremos más de tu presencia Ven, 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 tócame Ven, 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 lléname De tu poder Señor, de tu presencia Tu presencia, hoy me hace saltar Tu presencia, hoy me hace gritar Tu presencia, hoy me da libertad Allí quiero estar por siempre Tu presencia, hoy me hace saltar Tu presencia, tu presencia Tu presencia, hoy me hace gritar Tu presencia, hoy me da libertad Allí quiero estar por siempre Tu presencia Desciende Espíritu de Dios Llena mi vida con tu unción Queremos más de tu presencia Ven, 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 tócame Ven, 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 lléname De tu poder Señor, de tu presencia Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vol, pon